Y los Pumas van a jugar este domingo ante Japón desde las 8 de la mañana, su pase a los cuartos de final del Mundial. Durante el día de hoy, el staff técnico del seleccionado argentino debería conocer el equipo titular donde estarán nuevamente los tucumanos. Mateo Carreras y Tomás Gallo, Nico Sánchez en el banco de suplentes. Y aquí están los 15 que van a ingresar de movida. Gallo Montoya, Gómez Codela, Petty Labanini, Matera Kremer, Juan Martín González, Bertranú con Santiago Carrera, la pareja de medios. Mateo Carreras en una de las puntas, junto a Chocobare, Sinti, Bofeli y Juan Cruz Malía. En el banco de suplentes, Krevi, Esclavi, Bello, Alemano, Rubiolo, Bazán Vélez, Nico Sánchez y Matías Moroni. Los Pumas, con el uniforme de los Granaderos, enfrentarán a Japón este domingo desde las 8 de la mañana hora de nuestro país.